Increíble, los diputados hacen leyes para restringir los cargos de todos, pero ellos no se restringen. Son bien patudos en eso. Yo creo que todos los cargos tienen que tener un límite. Y los alcaldes también. Yo creo que dos periodos, tres máximo, es suficiente. Yo conozco alcaldes que llevan 20, 25 años. Está bien, si la gente lo elige es porque la gente cree que a lo mejor lo están haciendo bien. Pero también se generan vicios cuando uno se eterniza en un cargo. Yo creo que uno tiene que darle oportunidad a otros y la política se tiene que ir renovando. Para que entren jóvenes, nuevos liderazgos, tiene que haber límites en los cargos. ¿Y usted va a la reelección? Yo estoy analizando y creo que hay que ir a la reelección. Tengo la convicción de que en cuatro años no es posible concretar todos los proyectos que uno tiene. Hay mucho más que hacer. Hemos avanzado. Hemos hecho muchas cosas en Tocopilla, pero todavía creo que hay mucho más que hacer. Y lo que sí le quiero transmitir es que lo nuestro es un proyecto colectivo. Hoy día a mí me toca liderar. Mañana le tocará liderar a otra persona. Los tocopillanos tendrán que decidir. Pero yo siempre me he sometido a la voluntad de la mayoría de los tocopillanos. Creo en ellos. Por lo tanto, voy a dejar en manos de ellos. La decisión si quieren que continuemos gobernando Tocopilla con ellos o si quieren otro liderazgo. Cuando partimos la entrevista señalamos que usted estaba en Santiago porque venía a gestionar directamente acá, centralmente, cosas que necesita para Tocopilla. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Logró resultados? Logré reunirme con todos los que me quería reunir. ¿Quiénes son? ¿Ministros? Subsecretarios. Porque los ministros tenían las agendas ocupadas. Hice el intento por reunirme con el ministro del Interior, pero parece que hay que tener camiones y ejercer la fuerza para que el ministro del Interior nos reciba. O sea, nosotros los tocopillanos estamos pidiendo audiencia hace dos semanas y no nos fue bien. No nos recibió el ministro del Interior. ¿Pero le dijeron algo? ¿Alguna explicación? Que la agenda estaba ocupada. Yo le dije, ¿me puede recibir a las 9 de la noche o 10 de la noche? Como los camineros, no tengo ningún problema, pero tal parece que la agenda estaba más ocupada del ministro. Logramos reunirnos con el subsecretario de Vivienda y el subsecretario de Transporte. Esperamos que lo que nos señalaron se concreta en realidad. Vamos a estar muy atentos. Lo que sí le quiero contar es que nosotros tenemos un plan que le presentamos al gobierno, que se llama Arriba Tocopilla, donde le pedíamos 100.000 millones de pesos para Tocopilla. Vías aluminales, muro de contención, pavimento, evacuación de aguas lluvias. No es menor, hace 100.000 millones de pesos. Y un plan de pechumbres. No nos han respondido hasta ahora. ¿Pero eso se canaliza por la subsecretaría de Desarrollo Regional? Hay diferentes vías de financiamiento. Uno puede presentar proyectos a la subdere, proyectos FNDR al core, o bien fondos sectoriales de cada ministerio. Nosotros presentamos un plan. Le dijimos, díganos, propónganos cómo podemos financiarlo. Hasta ahora no hemos tenido respuesta a eso. Y un tema muy importante. En Tocopilla las techumbres se dañaron, se destruyeron muchos techos. Porque no estamos preparados para la lluvia. Después de la lluvia, sí. Exacto. Y nosotros le planteamos al gobierno un plan de techumbre especial. Y nos dijeron que no. No, el señor de mi vivienda dijo que el techo era responsabilidad de cada vecina. Está bien, yo puedo entenderlo. Pero hay unas personas que tienen una pensión de 80.000 pesos, adultos mayores de Tocopilla. Que evidentemente con esa pensión miserable no van a poder arreglar un techo. Necesitamos un plan de techumbre. Como el gobierno nos dijo que no, creamos un plan solidario con aporte de municipios, de empresas, de sindicatos. Y lo vamos a hacer nosotros. Así que si la gente nos quiere apoyar, algún privado, algún municipio, pueden ingresar a www.imtocopilla.cl y nos pueden apoyar en este plan solidario. Con gobierno o sin gobierno vamos a hacerlo igual para reparar los techos de los tocopianos que requieren ayuda.